Hola Renato Garabino, ya estamos a solo una hora de comenzar el Víctor Venezuela 2016 Una muy bonita experiencia que nos hemos preparado durante mucho tiempo Claro que estoy nervioso y mucho, pero toda esta preparación nos va a ayudar a controlar esta manera y hacer lo mejor Espectacular hacer una noche demasiado grande A mi punto de salir al escenario está inspirado el Víctor Venezuela un poco ansioso pero bastante contento de poder participar en este evento Estamos a minutos del Víctor Venezuela 2016 Estamos muy emocionados, preparamos un gran opinión para que ustedes se deleiten Estamos a pocos minutos de salir al escenario Un poco de nervios, pero todo en fomenta positiva que nos va a salir bien Todo ha sido preparación y estoy contento con eso De verdad estoy muy contento ya a mil minutos En la noche final hoy se decidirá quién es el ganador del Víctor Venezuela 2016 Y ya la emoción se siente en todos los estudios de Venevisión ¡Gracias! ¡Gracias!